Me encuentro en este momento aquí en la parroquia y estoy con una ministra extraordinaria de la Eucaristía, con Maiti. Y vamos a continuar con el rezo del Santo Rosario. Vamos a hacer el tercero y cuarto misterio glorioso. Y encomiendo en este misterio a cada uno de los que se sienten necesitados de oración y que piden que oremos por ellos, pues ahora lo hacemos en este momento. Le pedimos a la Virgen que ella les consuele, que ella les fortalezca, que les llene de ánimo, de entusiasmo. Dice el Evangelio de este día domingo 5 de mayo que los discípulos habían pasado toda la noche pescando y sin agarrar nada. Y de pronto llega la acción de Dios. Llega Jesús y hace que la pesca sea abundante. Así actúa Dios en la perseverancia de todo aquello bueno que hacemos. Finalmente Dios bendice copiosamente cuando uno persevera. Pues vamos a pedirle en este tercer misterio glorioso. Les pido que en los comentarios ustedes puedan escribirlo. El tercer misterio, como siempre lo hacemos, que solamente digo el número del misterio, pero no lo menciono porque ustedes lo van a escribir en los comentarios. Pues en este tercer misterio, contemplamos en este tercer misterio, ustedes escriben ese tercer misterio y empezamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, oh Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra. Vamos en este momento a rezar el cuarto misterio glorioso, lo escriben en el comentario con la intención de que vayan aprendiéndose cada misterio. Estamos ahora rezando el misterio glorioso del Santo Rosario. Vamos a rezar este cuarto misterio. También escriban en los comentarios la intención para este misterio. Y particularmente quiero pedirle al Señor que, por intercesión de la Santísima Virgen María, alegre el corazón de cada católico. Que en tantas veces el católico vive como triste, como si Cristo no hubiera resucitado. Pues que la alegría de la resurrección no pase desapervinida, que la alegría de la resurrección realmente habite en nuestros corazones. Que no pasemos como indiferentes ante la resurrección de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena aire de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermana Maite, ¿por qué crees que es importante invocar a la Santísima Virgen María en este mes de mayo? Porque es nuestra madre la que siempre está pendiente de nosotros, que nos está cuidando. Y a quién más acudir, pues que siempre estuvo al lado de su Hijo Santísimo. Muy bien. La debemos de amar y respetar. Es una invitación para las personas que todavía no hacen el rosario. Que se unan a nosotros, que día a día el Padre tiene esa bendición de llevarlo a ustedes y puedan poner sus intenciones también. Muy bien, gracias queridos hermanos por orar a través del Santo Rosario. Podemos rezar y orar. Y qué bueno poder hacerlo en comunión con tantos hermanos de diferentes países. Saludos a los que nos ven allá en Estados Unidos, los que nos ven también en México, los que nos ven en Panamá y en los demás países, que son tantos, pero no puedo mencionarlos a todos. Así que pido a la Virgen que les proteja, que les bendiga y que les llene de alegría el corazón en este tiempo tan importante como es el tiempo de la Pascua. Gracias, hermana Maite, y que sigamos avanzando en la vida espiritual mariana. Bendiciones. Bendiciones.